Vamos a ver. 3x cuadrado menos 6x. Dos monomios. ¿Qué hago? Pasa acá al factor común. Yo lo descompongo todo lo que pueda. Uno y el otro también. ¿Vale? El ab, sí. El ab va madrid en dos horas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, claro. Ya te esperas. Aquí, ¿qué es común? El 3 y la x. ¿Vale? Entonces, pongo 3x por lo que me queda en el primero que es x y lo que queda en el otro que es 2. Porque es lo que es común. 3x. Factor común. Si yo hago esto. 3x por x, 3x cuadrado. Menos 3x por 2, 6x. Que hay más de x y todo lo que tú quieras. Que me da igual. 4x cuadrado y más 2x y cuadrado. Yo lo escribo así. Y ahora ve lo que es común. El 2. La x. Y la y. El factor común es 2x. Y me queda aquí. 2x. Y aquí me queda ahí. Y si le da la vuelta. 2x y por 2x es 2 por 2, 4. x por x, x cuadrado y. Y aquí me queda. 2, 2, x. x, y por y, y cuadrado. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo.